Hemos subido un 12% los precios de coste a los proveedores y al público hemos repercutido un 10%. Hemos conseguido paliar dos puntos, que dos puntos para nosotros es muchísimo, dos puntos sobre 30.000 millones que vendemos son 600 millones, ya que nos hemos dejado la piel los 99.000 y todos los proveedores de Mercadona para intentar paliar estos dos puntos. Estamos muy preocupados por la inflación, o sea, la inflación es un problema, para nosotros teníamos un grave problema antes que era la calidad y ahora se nos ha unido este. Nosotros, claro, este es el principal problema de la inflación, es que afecta a los jefes de rentas más bajas. Eso de que un distribuidor puede poner los precios que quiera, es que eso es imposible. Es decir, además, lo que más nos gusta en el sector es fastidiar al competidor de al lado y vender más barato que ella. Es nuestro placer. Es que a los tenderos no nos gusta subir los precios, lo que nos gusta es bajarlos. Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogí una cliente y dice, SPB es siempre precios bajos y usted hace SPA, siempre precios altos. Y digo, pues ya lo sé, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios. Si tienen razón y, claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que, además de esto, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante. No depende de una decisión personal nuestra. Depende de la oferta y la demanda. Que nosotros sí que podemos paliarlo y sí que podemos hacer cosas, que de hecho hemos estado haciendo muchísimas cosas.